bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos un día más a mi canal hoy os traigo un vídeo muy pero que muy bueno y es un vídeo en el que os voy a enseñar a cómo ganar dinero por internet con los mejores negocios que hay actualmente para poder ganar dinero en este vídeo yo os voy a enseñar a cómo ganar dinero para vuestro paypal todos los días enseñando cuáles son los negocios que hay al mismo top en el mercado o sea los mejores negocios que hay los mejores trabajos que podéis hacer por internet que os va a hacer que ganéis muchísimo dinero incluso que podéis vivir de ello ya sabéis que este es el contenido principal de mi canal que es enseñaros a ganar dinero por internet así que si vosotros estáis interesados en este tipo de contenido de ganar dinero por internet suscribiros a mi canal de youtube y suscribiros a mi canal de youtube no os vais a perder ningún vídeo como este pues bien en este vídeo yo os voy a enseñar cuáles son en mi opinión varios de los negocios que para mí son de los mejores que hay para poder ganar dinero ya sabéis que nosotros podemos ganar dinero con muchos métodos y muchas formas diferentes en internet pero hay gente que a lo mejor no sabe cuál es mejor cuál es peor cuál va a ser más rentable y menos rentable entonces yo en este vídeo lo que quería explicaros es cuáles van a ser esos negocios que os van a llevar al éxito o sea negocios que vosotros podéis iniciar incluso sin dinero sin tener que hacer mucha inversión ni siquiera y sin tener que a lo mejor aprender muchas habilidades pues los vais a poder aprender y con eso pues vais a poder incluso ganar un sueldo al mes y vivir de internet pues bien uno de los negocios que quería explicaros en este vídeo para poder ganar dinero por internet sería el de crear una tienda online o sea el de tener una tienda online y dedicarse al comercio electrónico esta es una de las cosas que más en auge está últimamente y que más gente pues cada vez dedicando a esto porque porque es un negocio que cada vez pues se está consumiendo más porque antes hace muchos años todo se hacía pues en tiendas físicas en personas y ahora ya sabéis que con la situación en la que estamos y además existiendo internet y todo eso pues hay mucha más gente que empieza a comprar por internet y todo lo hace por internet prácticamente yo hacía muchos años que todo lo que compro lo compro por internet y hay mucha gente que está en la misma situación que yo que todo lo compro por internet entonces el tener una tienda online que te permita vender a través de internet es lo que va a marcar la diferencia de una empresa es lo que va a hacer que un negocio triunfe si un negocio a lo mejor tiene una tienda física le va mejor le puede ir bien pero un negocio que tenga a lo mejor una tienda física o una online o simplemente una online a ese negocio le va a ir muy bien porque va a poder dirigir a toda la gente del mundo va a poder vender en cualquier sitio en cualquier lugar y además este tipo de tienda está abierta las 24 horas así que este tipo de negocio este tipo de comercio suele triunfar muchísimo y además cada vez lo está haciendo mucho mejor y cada vez va a ir a más vosotros en este caso podéis dedicaros a dos tipos de modelos de negocio que voy a decir en este vídeo que los voy a nombrar que uno por ejemplo sería el dropshipping que el dropshipping es uno de los más utilizados porque porque con el dropshipping no vais a tener que necesitar productos o sea el dropshipping consiste en que por ejemplo vosotros tenéis una tienda que se crea por ejemplo en Shopify Shopify que es una herramienta es una página web que os permite crear vuestra tienda online desde cero y de forma muy muy fácil que vosotros vais a ser como un intermediario que va a estar entre una plataforma que va a ser el que vende los productos y el cliente entonces vosotros no necesitáis productos porque vosotros vais a estar por ejemplo en el medio y va a haber un cliente que va a pedir un producto entonces el cliente va a comprar el producto en vuestra tienda y vosotros vais a ir a la otra página como por ejemplo en este caso aliexpress y vais a comprar el producto aliexpress y se lo vais a mandar al cliente y el otro modelo de negocio sería también el de amazon fba este modelo de negocio es un poco más complicado pero también se puede hacer mucho dinero con este negocio porque porque es como tener una tienda también online pero en amazon es como tener una tienda en amazon en el que sí que vais a tener que recibir esos productos y que vais a tener que tener los productos en vuestra casa o en una fábrica o en almacenes o lo que vosotros que tengáis y vais a tener que recibir esos productos que es lo que os compra la gente en vuestra tienda de amazon y entonces vosotros directamente al tener esos productos lo tenéis que mandar a los clientes entonces sí que es verdad que este modelo de amazon fba es un poco más complicado pero al estar respaldado por amazon vais a tener éxito segurísimo porque amazon es la plataforma número uno para comprar cosas por internet entonces si vosotros ya sea que os dediquéis al dropshipping con shopify o que os metáis a amazon fba vais a tener éxito segurísimo y os digo yo que el comercio electrónico y el tener tiendas online actualmente es una cosa que cada vez va a más otro negocio para poder ganar dinero por internet sería el de youtube y las redes sociales este modelo de negocio en este caso sería el que yo utilizo porque ya sabéis que yo soy youtuber y yo me dedico a youtube o sea no penséis que yo me dedico a youtube como algo aparte como algo esta no youtube es mi trabajo o sea yo me dedico única y exclusivamente a youtube y es un trabajo que lleva ya funcionando muchísimos años y con el que podéis ganar mucho dinero es un trabajo y cada vez también va a más igual que el anterior cada vez va a más porque todos los contenidos que se consumen ahora por internet son en formato de vídeo en formato de vídeo en lo que ahora mismo todo el mundo ve las nuevas generaciones no van a empezar a leer un artículo no van a empezar a ponerse a leer una cosa de 6 7 páginas 40 páginas ni nada de eso la gente de ahora no tampoco va a ponerse a ver la televisión porque la televisión hay que adaptarse mucho a lo que echen y a lo que en ese momento estén retransmitiendo y todo eso entonces youtube es una plataforma en la que se puede elegir qué ver y cuándo ver y el momento que uno quiera entonces es una plataforma que cada vez va más y que cada vez va a tener más éxito entonces es dedicarse a youtube hacer vídeos subir un tipo de contenido que a la gente le guste tener una audiencia dedicarse también a las redes sociales en tener a lo mejor público en instagram o en tick tock o en twitter lo que sea en cualquier página web en cualquier plataforma estas de redes sociales os va a hacer ganar mucho dinero ya sea si tenéis sólo un canal de youtube o si lo compagináis con redes sociales porque esto va a hacer que tengáis una audiencia y tener una audiencia es muy porque es importante para poder enseñarle un contenido y para poder enseñarle algo que a lo mejor esa audiencia quiera ver y entonces si vosotros os dedicáis a esto de youtube y las redes sociales la verdad que si lo hacéis bien y tenéis éxito ya os digo yo que os podéis dedicar perfectamente a ello otro negocio que también está bastante bastante bien es el de ofrecer vuestros servicios por telegram telegram ya sabéis que es una red social que es como whatsapp o sea sería como un whatsapp en el que podéis hablar con vuestros contactos y todo eso pero también se puede utilizar para otras muchas cosas como por ejemplo el crear un grupo el crear un canal o cualquier ofrecer incluso algún servicio para poder ganar dinero telegram está bastante bien porque tiene muchísimas funciones que os van a permitir crear a lo mejor algún canal algún grupo lo que sea y hacerlo crecer y eso os va a permitir pues tener a lo mejor clientes tener una audiencia lo que sea también en telegram que os va a hacer que vosotros podéis a lo mejor ofrecer algún servicio ya sea pues el vender alguna cosa el dar algún tip el de ofrecer señales de a lo mejor de alguna cosa de inversión o a lo mejor vender alguna cuenta de lo que sea pues ahí vais a tener a lo mejor de un canal con clientes a los que les podéis hablar uno a uno o sea de la forma de forma personalizada un trato personalizado cada uno lo podéis hacer y eso os va a permitir pues tener a lo mejor también una audiencia en telegram que os va a permitir vender productos y vender servicios de esta plataforma así que utilizar telegram para poder ganar dinero es una cosa que cada vez está utilizando mucho más y que yo también utilizo pero no para vender si luego lo utilizo yo en mi caso para tener un canal de telegram simplemente para informar de mis vídeos pero igualmente utilizar telegram para poder tener un negocio y ganar dinero también está bastante bien otro negocio que también está bastante bien y cada vez también va a más es el de crear páginas web y el de hacerle a esa página web un seo y un diseño esto en qué consiste pues que ya sabéis que como os he dicho en el primer negocio de este vídeo cada vez se lleva más el tener una tienda online y tener páginas web y el vender por internet pues evidentemente esto es lo mismo sea crear páginas web es una cosa que cada vez las empresas solicitan más porque hay empresas que están cada vez renovando van innovando y van adaptándose a los nuevos tiempos y para ello necesitan páginas web cualquier empresa de ahora mismo para triunfar necesita una página web de su negocio entonces si vosotros ofrecéis en hacer una página web que hay muchas herramientas para poder hacer páginas web por muy bajos costes incluso el coste lo puede pagar esa empresa pues vosotros podéis dedicar a crear esa página web a esa empresa vosotros podéis hacer una página web de lo que sea de a lo mejor cualquier negocio de incluso una tienda si alguien quiere vender algo o incluso si es una influencia o un youtuber también a lo mejor a veces que necesita una página web entonces vosotros podéis dedicaros a eso a crear páginas web y hacerle seo que es para que esa página web aparezca en los buscadores de google y para que la gente pueda buscar algo en google cualquier buscador esa página web le aparezca y también podéis dedicaros dedicaros pues a diseñarle algo a esa página web diseñarle un logo diseñarle pues todo el diseño de la página principal algún panel alguna cosa que tenga pues podéis dedicaros a eso tanto a diseñarle esa página web como hacerle seo como a crear la página web que si sabéis la mejor de cosas técnicas así que este negocio también es una cosa que cada vez para más que cada vez más empresas solicitan tener páginas web para sus negocios para sus tiendas y si vosotros sabéis hacer páginas web o si no sabéis también podéis aprender que es muy pero que muy fácil podéis aprender ahí en cualquier tutorial os enseñar a cómo hacer páginas web ya os digo yo que hay mucha gente y muchas empresas que van a estar interesadas en pediros una página web así que esto es para mí son los negocios que actualmente que son los que están más en auge son los mejores negocios que van a hacer ganar dinero por internet más rápidamente y a mi parecer son negocios que son bastante buenos que cada vez van a ir a más y que os pueden dar perfectamente un sueldo todos los meses yo sé que hay muchos más negocios por internet de los que podría haber hablado pero bueno si vosotros queréis que yo haga más vídeos como este enseñando más negocios para ganar dinero por internet dejádmelo en los comentarios y apoyad muchísimo este vídeo y si yo veo que mucha gente se ha suscrito podría subir una segunda parte de este vídeo y si vosotros queréis aprender a ganar dinero por internet con muchas otras formas por aquí voy a estar dejando una lista de reproducción y esa lista de reproducción tiene muchísimos vídeos los que yo enseño a ganar dinero por internet ya que mi contenido principal de mi canal así que si vosotros queréis aprender a ganar dinero por internet haces clic en esa lista de reproducción y suscribiros a mi canal de youtube si os ha gustado este vídeo y no quieres perderos ningún vídeo como éste así que nada más un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo